Hola que tal amigos, bienvenido nuevamente al chef que hayamos dentro, en esta ocasión vamos a hacer un poquito de variedad sobre lo que normalmente estamos acostumbrados a trabajar en la cocina y lo vamos a hacer desde afuera, no nos está ayudando mucho la luz porque está nublado aquí en Mazatlán en esta hermosa tarde de domingo, sin embargo pues eso no consta para que podamos cocinar en este patio, en mi casa, para hacer un wok que por eso lo vamos a hacer aquí en el exterior porque acabo de comprar esta estufa que es para cocinar wok, es una estufa de alta presión y pues bueno vamos a probarla aquí haciendo unas recetas que tenía muchas ganas de hacerlas y pues bueno este es el famoso wok que ya lo tenía y la estufa, vamos a probarla haciendo unas recetas que son muy básicas en la cocina oriental, si a veces las cocinas orientales se manejan mucho sobre todo el fuego alto pero también mucho las verduras, vamos a hacer una sopa Pekín de entrada para esta receta y es una sopa que consta de diferentes verduras, aquí las tenemos, es brócoli, cebolla, zanahoria morrón, que es chile morrón y champiñón, poquito apio también, este apio, sesgadito todo, la verdad la verdura es como a ustedes les guste pero yo normalmente la corto de este grosor, de este tamaño también el brócoli y de este grosor también el, para sentir también la verdura cuando uno está comiendo y pues bueno vamos a hacer esta sopa Pekín que es muy, muy, muy rica y espero les guste. Como les decía la ventaja de este tipo de estufas es que calienta inmediatamente y aquí vamos a meter agua natural y le vamos a meter toda la presión, este normalmente tiene una estufa interna y como ven una externa que es la parte de afuera ya prendió y le vamos a meter todo el fuego para que hierva rápido y ya más o menos en un minuto ya está hirviendo casi el agua, o sea es increíble la, el tipo de, de este tipo de estufas y vamos a agregarle sal y una especie muy oriental que es Akinomoto, Akinomoto es como una especie de Nor Suiza en, ahí en, en, ¿cómo se llama?, en China o en, bueno en el oriente, lo usan mucho en la comida oriental y le da mucho, mucho sabor a lo que son las sopas, en este caso este caldo Pekín es esencial para esto ok, pues aquí ya estamos probando un poquito el sazón normalmente lleva de sal, una porción de sal por 3 de Akinomoto, yo más o menos es la proporción que le doy de 1 a 3 y pues realmente es probar el gusto de sal, pero más o menos esa es la porción y aquí vamos a introducir, vamos a hacer una porción aquí por el cantidad de agua, no vamos a hacer toda vamos a hacer en dos partes, pero más o menos esta es la cantidad, porque aparte vamos a ponerle pasta esta sopa para que quede mejor se le pone pasta y aquí le vamos a subir toda la intensidad para que hierva, rápido ok, miren aquí en más o menos unos 5 minutos ya estoy hirviendo bien y ya agarro el sabor de la, de las verduras que es lo importante, y vean el color ya, ya es un color característico de esta sopa que es como un color turbio, porque lo que desprende de los sabores y de los ingredientes de sal, esta perfecta y por aquí hicimos un preparado de maicena que se utiliza mucho en la comida oriental también para darle un espesor en el cual no salga tan delgado el caldo, porque esa es una característica de la comida oriental para que los caldos salgan así como espesitos, de tal manera que no sean tan delgados como estamos acostumbrados aquí en México por ejemplo, esto no le va a cambiar el sabor, le va a dar nada más una textura un poquito espesa, que es una característica única en la comida oriental y vean, ya se está espesando esto es un, digo, es muy leve el espesor pero, ya se siente el caldo y lo que hacemos para completarla, para que sea llenadora o sea también oriental pues le agregamos pasta, puede ser pasta de arroz, pasta de trigo, de la que tengamos en casa normalmente pues esta es de trigo la que tenemos, si consiguen de arroz pues es mejor para este tipo de sopa pero si no, miren, esta le da muy buen color y también pues es más llenadora y es como una entrada entonces ya está lista, lo vamos a servir y listo